Muy buenos días. Ahora vamos a desarrollar la parte de la compilación para dispositivos móviles. Específicamente, vamos a estar nosotros utilizando Córdoba para poder hacer este desarrollo. Pero primero, vamos a la parte de la documentación oficial. Aquí estamos en el tema de la documentación oficial. Y aquí encontramos nosotros en la parte del CLI, tenemos dos versiones para Vite y para Webpack. Dependerá del caso de ustedes, pero ahí estamos, nos vamos a la parte que dice Córdoba. Hay dos modos para desplegar para dispositivos móviles. Podemos utilizar Capacitor o podemos utilizar Córdoba. Pero Córdoba es el que tiene más tiempo de existir. Hay más documentación por ahí. Entonces nos vamos a ir en la configuración con Córdoba. Primero se tiene que instalar Córdoba de forma global. npm install-g Córdoba. Tenemos que ejecutar nosotros este comando en una terminal. Tiene que estar Córdoba instalado. Ya que se encuentra Córdoba instalado de forma global, tenemos que tener instalado Android Studio. A ley, o sea, Quasar va a pasar, ejecuta ciertas instrucciones vía CLI para poderlo compilar para usar las herramientas del Android Studio. Entonces a ley tenemos que nosotros instalarlo. Esto es un trabajo aparte, ¿verdad? Porque se tiene que descargar el Android Studio. Aquí te da el enlace para la descarga. Aquí están los pasos para la instalación. Se tienen que habilitar las licencias. Tiene que hacerse esta instalación para instalar Android Studio. Te va a pedir Java en alguna versión. Todo eso lo tenemos que hacer. Luego se tienen que configurar ciertas rutas. En Windows, ¿qué te dice? Que en mi caso en Windows lo tengo configurado. Entonces hay que instalar el JDK antes. Luego tenemos que instalar Grail también. Que aquí está el enlace para poderlo descargar. Tenemos que instalar ambas cosas. Luego de eso hay que ir a configurar las variables de entorno. Entonces hay que agregar una variable Android SDK root. Android SDK root con las plataformas. Tiene que indicarse en ambos. Y tiene que definirse la variable Java home. ¿Verdad? Eso se tiene que hacer. Quiero ver si te muestro las variables de entorno. Ahí está la Android home. Android SDK root. Y por ahí aquí está el Java home. Como del sistema está el Java home. En mi caso tengo el JDK 11. Claro, todo va a depender de las versiones. Todo este relajo es para el Android Studio. Tiene que estar el Android Studio. Tiene que estar Grail instalado también. Y configurado. Luego que ya lo tenemos. Luego que ya lo tenemos. Estas capturas son viejitas. Tenemos que registrar. Descargar mejor dicho el SDK. Tenemos que descargar una versión del SDK. Déjame moverte para acá. Para que lo veamos. Y aquí en herramientas. Aquí está el SDK Manager. Y nosotros tenemos que ir a descargar. Los últimos. En realidad los últimos SDK. Porque la Play Store no te permite. Tiene límite para API Level. Por ejemplo, en este momento ya están pidiendo API Level 32 y 33. Compilaciones menores de API Level no se pueden subir ya a la tienda. A la tienda de Android. Entonces tienes que estar pendiente tú por ahí. Actualmente están en la 33. Pero mira, ya salió la 34. Y de repente para cada uno tiene sus propias características. Pues al día de hoy, al día de hoy con la 33 tendríamos que instalar la API Level 33. Entonces, posiblemente si ves a este video en el futuro, pues ya hayan otros niveles. Pero tienes que, tienes que tú que descargar la que corresponde con la Play Store. La que la Play Store te permite. Una vez que ya tenemos esto, dice, vamos a, bueno, menciona para iOS. En el caso de iOS es otro mundo. iOS, la aplicación para iOS la vas a subir con Xcode. Allí sí es diferente porque la carpeta que te genera Córdoba, la parte, la carpeta específica de iOS, Córdoba iOS en Platform. Esa carpeta tiene un formato para abrirse en Xcode. Y tenés tú que compilarlo en una Mac. No se puede hacer en otro equipo. Tiene que ser a ley en una Mac, instalar Xcode, configurarle tu cuenta de Apple para desarrollador, para poder subir. Tienes que comprar ese tema y desde ahí vas a compilar y vas a subirla. El tema de iOS es divertido. Está divertido por ahí. Entonces, ya hicimos esas configuraciones. Yo ya tengo aplicadas estas configuraciones. Como puede ver, la documentación te lo detalla bastante bien. Entonces, vamos nosotros a un proyecto de Quasar, que es el que yo tengo aquí. Este es un proyecto de Quasar. Ahí está el Source, la carpeta public, los modules, el TIS. Este es un proyecto de Quasar. En este, en el proyecto clásico que hemos venido desarrollando con Vue. Aquí vamos a incorporar Quasar Mod Add Córdoba. Y damos Enter. Entonces, lo primero que me pide, fíjate, es que me está pidiendo el identificador. Este identificador es el que se va a utilizar también para identificar la aplicación en la tienda. Como yo lo que quiero hacer es una compilación para una actualización de mi apps, de una que la tengo aquí en la Google Play. Mira, aquí está el nombre. Entonces, le tengo que colocar este mismo nombre. Demo Pet File. Lo coloco yo ahí. Demo.pet File. Este va a ser el nombre que se va a poner, el identificador del proyecto. Y que al mismo tiempo va a ser identificador allá para la tienda. Y le damos Enter. Y comienza. Comienza a trabajarnos. Entonces, me va a crear una estructura. Ya está. Ya terminó. Ahora que ya nosotros incorporamos, esto dice que nos vayamos a esta carpeta. Nos vamos a ir a esta carpeta CD. Source Córdoba. Y esta carpeta contiene una estructura específica para el proyecto. Aquí sí ya cambia. Ya no es lo mismo como PWA o como SSR. Aquí ya cambia porque este es otro proyecto. En realidad, este es un proyecto de Córdoba. Me completo un proyecto de Córdoba. Y cuando compile, lo que va a hacer el proyecto de Córdoba es ir y generarme en la carpeta www. Me va a meter el compilado de la aplicación. Pero ya este en realidad es un proyecto de Córdoba. Un proyecto de Córdoba como tales tiene un archivo config. Tiene un conjunto de elementos. Que tendrías que desarrollar un poquitito por ahí de Córdoba. Pero para el tema de poderlo compilar no es mucho lo que tienes que hacer. No hay mucho a leer. Ya no es tan complicado. Porque ya tu aplicación ya se va a exportar desde el proyecto de Quasar Pube. Se va a exportar y se va a meter aquí en la carpeta www. ¿Qué otras cositas podrían hacerse? Vamos a hacer algo. Por ejemplo, el logo. Para que veamos una pequeña modificación que hacemos ya en el proyecto. Pero este ya de Córdoba. Tengo yo una imagen que se llama logo small. Lo voy a pegar aquí en el proyecto de Córdoba. Para que no me ponga el logo por defecto en las apps de Córdoba. Sino que que me coloque uno, este icono personalizado. Entonces, de la documentación de Córdoba. Yo voy a ver qué etiquetas hay para el config HTML. Y ahí vengo y encontré que hay una para indicar el icono. Que es esta que tenemos acá. Y ahí he hecho yo esta modificación. He realizado esta modificación. Entonces, aquí está el proyecto de Córdoba. Que en esencia lo que hace Córdoba es que toma una aplicación web que está en www. Y la encapsula en un navegador. Y esa la publica. Y esa la puede publicar. Así es como nos hace la publicación. Vale. Ahora bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vámonos a la documentación oficial. Y dice que luego tenemos que instalarle las plataformas. En razón de qué tipo de apps quiero crear. Yo quiero crear una apps de Android. Entonces, voy a copiarlo. Pero, pero, aquí puedes tener tú un detallito. Aquí hay un detallito. Tienes que ver el tema de la documentación de la Play Store como está. En este momento, solo está permitiendo subir apps con API K33. Entonces, aquí en la documentación de Córdoba. Aquí está el Córdoba Android. En este momento, el que permite la API 33, el que permite la API 33 es Android 12. Es Android 12. Tienes que mantenerte al pendiente de eso. Por lo que te digo. Porque las Play Store ponen restricciones de versiones de la API K. Y tienes que coincidir. Entonces, yo le voy a agregar la plataforma. En razón de la versión que me permite subir con el 33. Control C. Y aquí voy a agregar esta plataforma. Córdoba Platform i Android 12.00. A veces pasa de que la por defecto es la que ya ha habilitado. Pero, a veces no. Entonces, es mejor verificar esto. Que la versión de la plataforma que tú estás agregando coincida con la API K. Que está permitiendo la tienda. Entonces, ahí se nos está compilando. Y ahí está listo. Y mira, en efecto. Aquí me está diciendo el SDK 33. Estamos con el 33 por ahí. Está todo correcto. Ahora, como es un proyecto de Córdoba. Hay ciertas cositas por ahí extras para Córdoba. Aquí ya no hay una migración exacta. Sino que ya tenemos prácticamente dos proyectos. El web y el de Córdoba. Aunque no son grandes cambios. No son grandes cambios. Son dos proyectos que casi resultarían uno mismo. En este proyecto yo tengo dos plugins. Vos vas a ver que hay una enorme cantidad de plugins para Córdoba. Que te facilitan un montón la vida. Y acuérdate que en Quasar existe CSS para verificar si vos querés poner ciertos botones cuando esté en una app en Córdoba. Y que para ocultar o mostrar una funcionalidad. Por ejemplo, este permite generar un PDF en el teléfono. Pero este solo va a correr. No en el web. Sino que va a correr solo en Córdoba. Entonces, el botón que invoca esta funcionalidad. Yo lo tengo que ocultar en el web. Para que no se invoque. Eso es lo que hago. Pero la app utiliza este plugin. Entonces, mira. Así se agrega un plugin. Ahora bien. Los plugins ya no se agregan en la carpeta principal del proyecto. Porque ya son de Córdoba. Entonces, tenés que estar en SR Córdoba. Y aquí voy a agregar el primer plugin. Voy a incorporar este plugin. Ahí vas a tener toda la documentación. Pero a pesar que el plugin se agrega en SR Córdoba. El código que lo va a utilizar. Vos lo vas a seguir poniendo en el proyecto principal. Va a estar puesto ahí. Solo lo que te digo. Que vas a ocultar de repente el botón que lo va a invocar. Luego tengo este otro plugin. Que también lo empleo aquí. Lo vamos a instalar. Lo vamos a agregar. Este plugin. Y ahí están. Ahí están los dos plugins incorporados. Vaya de ahí. Te dice algunos detalles. El tema del developing. Están unos comandos por ahí. Sin embargo, acuérdate de que para Dev no te lo va a abrir exactamente. No te lo va a abrir. Pero se puede hacer porque te lo va a pasar por el Android Studio. Y tenés que tener instalado un... Y colocar una máquina virtual. Colocar un dispositivo virtual por ahí. Entonces, pasamos a preparación. Aquí te habla del config.xml. De lo que se tiene que indicar. Vaya. El tema de los íconos. Aquí habla también de los plugins. Hay un montón de plugins para Córdoba. Vaya. Y están. Y tienes que incorporárselos manualmente. Esto te toca a ti incorporárselos manualmente. Vaya. Pero te abre Android Studio. Y te gasta un montón de recursos. Porque lo que va a hacer es abriértelo en el Android Studio. En el dispositivo virtual que vos tengas. Y para que interactúes ahí. Para que probes la apps. Vaya. Que lo puedes hacer. Pero vamos a ir nosotros a la compilación. Aquí está el comando para poder hacer la compilación. QuasarPubil-m-córdoba-t-android. Que es nuestro target. Entonces, vamos a una terminal. Vamos a una terminal. Y vamos a lanzarlo para compilar. QuasarPubil-m-córdoba-t-android. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Entonces, aquí me va a tomar el proyecto. Lo va a compilar. Como que si fuese una SPA. Lo va a meter en la carpeta W. Me va a generar todo lo que me tiene que generar. Y ahí va. Y él lo va a estar realizando. Entonces, este proceso. Tarda un ratito. Te va a consumir recursos. Porque le va a tirar unos comandos a Android. Para poder hacer la compilación. Vía Android Studio. Y también va a estar utilizando Grail. De hecho, ahí nos está mostrando. Que está corriendo Grail. Para poder hacer toda esta compilación. Va, ahí va. Ahí va todo el proceso. Aquí vamos a tener que esperar un ratito. Para este proceso. Vean, vámonos a la documentación oficial para mientras. Porque esto tarda unos ratitos. Vaya, luego hay unos problemitas por ahí. Dice, y nos dice cómo publicarlo a la Play Store. Que es lo otro que nos interesa. Una vez que nosotros hemos compilado. Para publicarlo a la Play Store. Tenemos que generar una firma digital. Porque todas las apps tienen que ir firmadas digitalmente. Si no, no se pueden subir. Entonces, yo voy a generar una. Aquí está el comando. Para realizar la generación. Hay que instalar un programita por ahí. Para poderlo ejecutar. Que es este Key Tool. Y este archivito. Para firmar lo compilado. Guárdalo bien. Este lo tenés que guardar muy, muy bien. Porque una vez subas una app a la Play Store. Todas las demás apps tienen que ir firmadas por este mismo archivo. Todas las actualizaciones y todas las demás apps deben de ir firmadas por este archivo. No es un archivo de firma por apps. No. Sino que es un archivo de firma por cuenta developer. Entonces, lo tenés que guardar muy bien. Bueno, y ahí te aparece el guarder. Guárdalo bien. Porque si usted lo pierde, se jodió. Ya no va a poder, ya no, ya no va a poder hacer. Entonces, el compilado que nosotros vamos a tener. Lo vamos a tener que firmar con este, con este archivo. Bueno, ya me terminó. Mira, ya terminó de compilarme. Ahí me hizo un montón de ruido todos los ventiladores de la, de la computadora. Ahí compiló. Y me dice, ¿dónde está? El archivo está aquí, mire. En su proyecto, Dist Córdoba. Ahí lo, lo encontramos. Vamos, aquí lo vamos a encontrar. Este es mi proyecto. Entonces, aquí está Dist. Y ahí está la versión de Córdoba. Luego Android. Luego Bundle. Release. Y aquí está nuestro compilado. Aquí está nuestro, nuestro apps. Acuérdate que ya no son APK. Sino que ahora son AAB. Este es el compilado. Pero este no está firmado digitalmente. Así que no lo puedo yo subir. Tengo que firmarlo digitalmente. Entonces, yo genero la llave con el comandito S. Y la guardo muy, muy bien. La tengo que guardar súper bien. Porque si no, me friego. Porque ya no podría subir actualizaciones. Entonces, ahora ejecuto el comando. Que me pide contraseña para la firma digital. Y ahí va. Aquí está ya firmado digitalmente. El comando para la firma digital. Tú lo ves aquí. Ves, aquí está. Para firmar el APK. Aquí va el comando. Ahí va con el nombre. Y los paths que lo vas a indicar. Que lo vas a estar indicando tú por allí. El path de la llave. Y el path del archivo. Ahí está. Y pide una contraseña. Entonces, ahora sí. Ya tengo este mismo archivo. Pero ya está firmado digitalmente. Significa que hoy sí ya lo puedo subir a la tienda. Ya me puedo ir a la tienda. Aquí tengo el panel de esta app. Me voy a la parte de producción. Y aquí en producción le voy a decir crear una versión nueva. Para que veamos cómo se sube. Y vamos a subirlo. Y aquí buscamos el archivo. Para poderlo subir. Recuérdense que estaba en dist. Córdoba. Android. Bundle. Release. Y aquí está. Entonces, la Play Store me va a hacer una verificación. Tiene que estar firmado. Si no, te va a salir un warning por ahí firmado. Si el API Key no es el correcto, también te va a salir por ahí un mensaje para la parte del API Key donde no te lo va a estar permitiendo. Luego, hay que recordar que todas las apps pasan por una revisión de parte del equipo de Play Store. Entonces, las aplicaciones no se suben inmediatamente, sino que vas a tener que hacerlo. Ahí está. Ahí me dice. El SDK destino. Está todo bien. Todo está bien por ahí. Aquí está todo listo. No hay ningún problema. Guardar. Vale. Y luego, aquí, ya que me aceptó, se subió la aplicación. Ahí me dice, enviar un cambio para su revisión. Y ahí ya la mandamos. Ya mandamos la aplicación. Ya la subimos a la Play Store. Nada más a espera de que ellos le hagan las pruebas, que le hagan las revisiones y que ellos los publiquen. Pero así es como se compila y se sube la aplicación móvil como tal. Recuérdate que la idea es subirla hasta la Play Store. Porque con solo la compilación, vos tenías el archivo ahí. Y ese podía vos mandárselo a alguien para que lo instalara. Pero cada vez es más difícil instalar aplicaciones que no vienen de la Play Store. Sino que las aplicaciones hoy en día tienen que venir a ley de la Play Store. Sin embargo, tenías esa opción. Pero lo más recomendable es que lo podamos nosotros subir a nuestra Play Store.